Se han mencionado varios temas ya, así que bueno, en realidad es más que todo para hablar siempre, estas reuniones son hermosas, para hablar todo relacionado con este tema y unificar criterio. Se plantea en este caso, recién algunos moderadores de esta charla, de esta reunión, planteaban declarar la emergencia de seguridad vial en Catamarca. ¿Cree que puede darse esto? La verdad que no sabría decirte, si bien te vuelvo a decir, nosotros somos un helabón del Consejo Provincial de Seguridad Vial, a nosotros todo lo que sea relacionado y para precaución y para prevenir siniestros viales, bendito sea, están así con el alcohol cero, como le quieran llamar, el tema de los animales sueltos, todo lo que se pueda hacer, te vuelvo a decir, estas reuniones sirven para unificar criterios, más que todo con los intendentes de cada departamento, para los directores de tránsito de cada región, así que bueno, perfecto, todo lo que se pueda aportar sería ideal. ¿Y ahora en más cuáles son las acciones que se plantean, por ejemplo, para disminuir las víctimas fatales por accidentes de tránsito? Sí, eso como comentaba, hoy en día no tan solo Catamarca está sufriendo este fragelo, sino todo el país, yo estuve en una reunión el viernes con todos los delegados de las provincias, de las regiones del país, y bueno, todos hemos llegado a la misma conclusión, se ha levantado muy mucho el índice en siniestros viales, muertes en siniestros viales en todas las provincias. Nosotros el año pasado hemos terminado con 91 víctimas fatales, hoy en día vamos por 72 y nos faltan 5 meses todavía. La Rioja también está sufriendo lo mismo, y bueno, dicho por mi par de La Rioja, Walter Mena, así que bueno, pero es un problema y bueno, nosotros seguir como venimos haciendo, en tema de concientización, en tema de dar charlas en las escuelas, hoy en día llevamos más de 4.500 alumnos en todo el territorio de la provincia dándole charlas, el año pasado hemos terminado con 7.000 y tantos alumnos, queremos superar ampliamente este número de chicos que han presenciado ya las charlas nuestras. En este caso cuando se habla que se ha elevado el número de personas que fallece por accidentes de tránsito, en Catamarca se da mucho en el tema de rutas, ¿cuál sería el factor en este caso, la alta velocidad por ejemplo? Sí, sí, ese es uno de los factores, es la alta velocidad, el conducir en algún estado o el descuido, hay varios factores, o el conducir sin el cinturón de seguridad, o el conducir sin las luces encendidas, hay varios factores, es lo que venimos nosotros diciendo y pregonamos, ustedes sabrán, nosotros hace un año y medio la provincia cuenta con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial y a donde el otro día hicimos un parate pidiendo autorización a la Nación para sacar los resultados, el informe de ese observatorio, y a donde se ve que, como dice usted, las grandes siniestros se produjeron en ruta, ¿no?, de la mayoría.